Largaron el premio Perfect Sorsal. Asume el comando por el lado interior de la pista, el 3, Kortstock. Saca ventaja sobre el 4, la barra brava, la tercera posición por dentro para el 1. Amarendra viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, el 2, Intermach a su costado exterior, el 8, Saruk. Bien avanzando fuerte por el lado exterior, el 13, Asinaria. Lo propio hace el 9, Candigal, van descontando los 400 metros iniciales, pasaron los 1.000 en 23 segundos, 94 centésimos. Como puntera el número 3, Kortstock. Pequeña la ventaja sobre el 9, Candigal, a su costado exterior avanza el 13, Asinaria. Cuarto lugar por los palos para el 1, Amarendra. En quinta posición viene corriendo por el lado exterior de la pista, el 4, la barra brava, más abierta lo hace el 12, Víctor y Red. Las yeguas de la décima carrera dejan atrás el codo. Están en la recta final, 600 metros para el disco por dentro. El número 3, Kortstock, manteniendo dos cuerpos de ventaja sobre el 9, Candigal. Abierta en quinta línea, corre el número 13, Asinaria. La cuarta colocación viene fuerte por el centro de la pista, el 1, Amarendra. Enfrentan ya los últimos 400 metros con el número 3, Kortstock. Mantiene ventaja sobre el 9, Candigal por el lado exterior de la pista. Avanza el número 1, Amarendra por dentro, viene muy fuerte el 10, Delgani. Faltan ya 200 metros arriba del látigo el número 3, Kortstock. Pequeña ventaja sobre el número 9, Candigal, que entra muy fuerte por el lado exterior. Últimos 50 metros, el 9, Candigal por dentro, el 5, Reinaui. Pocos metros, se impone el 9, Candigal. Tres cuarto cuerpo de ventaja sobre el 5, Reinaui. Y cruzaron el disco. Pocos metros, se impone el 9, Candigal por dentro, el 1, Amarendra.